La Secretaría de Marina Armada de México El personal adscrito a la 14 zona naval, con sede en Puerto Chiapas, realizaba patrullajes de vigilancia marítima y aérea a bordo de un helicóptero Panther de la Armada de México, quienes avistaron a dos embarcaciones sospechosas por lo que informaron a personal que se encontraba en la patrulla oceánica. Con el fin de localizar las justicia, el Chapo compraba cocaína a las FARC, asegura testigo en juicio. Las unidades de superficie y aéreas ubicaron a las embarcaciones menores y aseguraron tres bultos con un peso aproximado de 90 kilogramos conteniendo en su interior presunta cocaína, así como el arresto de seis tripulantes. Por otra parte, una patrulla de vigilancia marítima y aérea, aproximadamente a 99 millas náuticas 183 kilómetros al suroeste de Puerto Chiapas, recuperó y decomisó 24 bultos con presunta cocaína, que se encontraban flotando en el mar, con un peso aproximado de 636 kilogramos. Esta carga presuntamente sería recuperada por otras embarcaciones pertenecientes a la delincuencia organizada para su comercialización, indicó la SEMAR. Los bultos y las embarcaciones asegurados, así como las personas a quienes se les leyó la cartilla de derechos humanos, fueron Puestos a disposición de las autoridades competentes para la determinación del peso ministerial, realizar las pruebas correspondientes, así como la Integración de la carpeta de investigación Turismo Turismo de miedo por las casas de los asesinos más sangrientos Mundo desarticulan En Colombia red de narcotráfico ligada a El Mayo Zambada Mundo desarticulan